Un gusto, un placer que continúe con nosotros. Esto es miércoles, ya mitad de semana, y con esto nos arrancamos en Deportes Tele Yucatán. Hoy en Deportes Tele Yucatán, el torneo de boxeo amateur, el origen de los campeones, premia a los ganadores de sus diferentes categorías. Además, Jesús López llega a reforzar la media cancha de los venados FC de cara a la campaña 2024. Y también, yucatecos regresan con buenos resultados del Selectivo Nacional de Taekwondo efectuado en Ciudad de México. Todo esto y más, mucho más, este miércoles en Deportes Tele Yucatán. Miércoles ya 27 de diciembre, mitad de semana. Como les dije, ustedes nos pueden seguir a través de las cuentas de Facebook Live, lo pueden hacer a través de arroba teleyucatán, en las cuentas también de Twitter y de YouTube. Yo le doy la bienvenida a mi compañera Cristina, que ya está lista con las redes sociales deportivas. Cristina, adelante. Claro que sí, amigo. Nos vamos con nuestras redes sociales. Facebook, arroba deportes teleyucatán. Y Tony ya está listo con el número telefónico. Correcto, Cristina. Si es rápidamente, el tiempo nos apremia 940-7600 con 10 líneas para que esté en contacto con nosotros. Y vámonos ya a entrar en materia. Vámonos con el boxeo. Y es que, pues, como usted sabe, Tele Yucatán llevó por tres temporadas el torneo de Box Amateur, el origen de los campeones. Y, bueno, aquí terminan ellos precisamente esta temporada haciendo una premiación general de sus boxeadores. Aquí la información. Desde 1986, el torneo Origen de los Campeones se ha dedicado y preocupado por el promover, apoyar y, sobre todo, darle la oportunidad a las futuras promesas del pugilismo del Estado y la península. En días pasados, realizó la premiación de algunos de sus monarcas de las distintas categorías, entre los que destacan Jani Carolina May de Quintana Roo, Felipe de Jesús Gamboa de Canacín, Brian Zen, Iván Díaz, José Castillo, entre otros, así como al destacado entrenador Didier El Tanque Basulto. Al terminar este 2023, nuestra televisora Tele Yucatán, a lo largo de tres temporadas, les llevó todas las acciones de este torneo, el cual, desde antes, se hacía a lo largo de los diferentes municipios del Estado, con más de 500 combates realizados. Peleadores de 15 municipios de Yucatán, así como de los vecinos estados de Campeche y Quintana Roo, también se dieron cita para subir al Ring de los Sueños, en busca de sobresalir y ser el mejor de su categoría o su estado. No hay que olvidar a gente como Freddy Ríos Urselay, pieza clave y cabeza de este torneo, el excampeón mundial Gilberto Kepp, Humberto Hernández, Alfredo Cancino, Luis Castillo, entre otras personas que colaboraron en este proyecto, así como los patrocinadores, y sobre todo, al staff de Tele Yucatán. Para este 2024, vendrán con nuevos bríos y se esperan cosas mejores. ¡Espérelo! Nos vamos al fútbol. Llega Jesús López a Mérida, el nuevo refuerzo de los Venados FC. A continuación, los detalles. Luego de una semana de pretemporada a los Venados FC, llegó el mediocampista Jesús López para reforzar este sector de cara a la temporada de apertura 2024 de la Liga de Fútbol de Expansión. López, de origen mexicano, llega procedente de los Cimarrones de Sonora y en la campaña pasada anotó siete goles y se distingue por su velocidad y buen desborde por las bandas. Cabe señalar que a pesar de que su posición no es en la delantera, es un jugador que se caracteriza por marcar muchos goles con sus equipos. Hay que mencionar que tanto López como Mario Trejo ya se encuentran trabajando la pretemporada con los Ciervos bajo la dirección de Rafael Fernández y han realizado trabajo de gimnasio, de playa y de cancha. Estas son las palabras de Jesús López. Bien, me he sentido bien, me he adaptado, creo que me estoy adaptando rápidamente, creo que poniendo atención al entrenador y todo, creo que mi adaptación está siendo buena y yo creo que falta muy poco para meterme ahí. Sí, como dices, portar yo creo que la experiencia, esa es la parte importante, yo creo, de reafirmar lo que vengo haciendo allá, o sea, trabajar bien, haciendo bien y aprender, ¿no? de algunos errores, y acá aplicarlo igual, meter y meter y para igual tener esas cosas importantes. Yo creo que desde que llegué aquí, pues mi meta es ser campeón, es la meta principal, obviamente pues hay objetivos y esos objetivos te van a llevar a esa meta principal, yo creo que paso a paso y se puede lograr. Sí, más que nada confía en mí, a lo mejor no soy muy conocido, pero voy a hacer todo lo posible para que me recuerden, me conozcan. Bueno, vámonos ahora a las artes marciales y es que destacados taoínes yucatecos estuvieron presentes en el selectivo nacional en la Ciudad de México. Taoínes yucatecos tuvieron destacada participación en días pasados luego de competir en el torneo Grand Slam que se realizó en la Ciudad de México, evento que fue convocado por la Federación Mexicana y cuya finalidad es la de foguear a los atletas que representen a la entidad en futuras competencias nacionales e internacionales. En este evento acudieron los 10 mejores ranqueados de cada categoría y entre los resultados que consiguió la delegación yucateca en la modalidad de Pumse destacan los primeros lugares de Gerardo Enrique Pérez en la categoría cadetes y Ana Sofía Álger Velasco en la categoría junior así como la medalla de plata de Alec Álger Velasco en la categoría junior y la medalla de bronce de Juan Carlos Moreno Gómez en la categoría cadetes. En la modalidad de combate se consiguieron medallas de tercer lugar con Isaías González en la categoría cadetes 49 kilos así como con Pedro Santos en la categoría infantil 39 kilos. Este torneo se celebró en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos de Alto Rendimiento en la Ciudad de México y también participaron algunos yucatecos como Santiago Camal y Ernesto Alcocer estos últimos en la modalidad de combate ubicándose entre los 10 primeros lugares. Muy bien pues ahí están estos arte marcialista nos vamos queridos que el tiempo nos apremia nos vemos hasta mañana.